Tengo una raíz y dentro tengo secantes y tangentes, así que lo que voy a decir es lo siguiente. Primero recuerda que la secante es como decir 1 sobre coseno de x, es su recíproco. Y esto menos la tangente que es seno de x sobre coseno de x. Y abajo algo similar. En vez de secante colocamos 1 sobre coseno de x y esto más tangente que sabemos que es seno sobre coseno. En otras palabras hay que llevar la expresión principal a función en términos de senos y cosenos. Todo esto recuerda que está elevado a la 1 medio, o sea la raíz, y esto por de x. Ahora si te das cuenta, ambos, tanto el numerador como el denominador, tienen un término común que es el coseno. Así que sería una suma y resta de fracciones homogéneas. Así que arriba vas a tener 1 menos el seno de x dividido entre coseno de x. Y abajo tendremos 1 más el seno de x dividido entre el coseno de x. Y todo esto elevado a la 1 medio y esto por de x. Ahora si aplicamos medios con medios con los extremos, con los extremos se van a cancelar los cosenos. Se va, se va. De manera que lo que me queda simplemente es en el numerador, te va a quedar 1 menos el seno de x. Y abajo te va a quedar 1 más el seno de x. Y todo esto elevado a la 1 medio. Pero voy a dejar un espacio, mira aquí. Ahí está, a la 1 medio por de x. Y ahora este vacío que estoy dejando por aquí va a ser para poder multiplicar por un término al numerador y al denominador a mi conveniencia. Y ese término va a ser el siguiente. Va a ser 1 menos el seno de x. Y abajo también 1 menos el seno de x. Porque a fin de cuentas se puede simplificar y la expresión no se ve afectada. ¿Y por qué he hecho esto? Porque te puedes dar cuenta que aquí al multiplicar 1 menos 1 de x por 1 menos 1 de x. Eso es 1 menos el seno de x y todo elevado al cuadrado. Y abajo lo que tengo es, tengo 1 más seno y 1 menos seno. Al multiplicar genera una diferencia de cuadrados. Exactamente. Así que eso me quedaría 1 menos el seno cuadrado de x. Todo esto con su respectiva rachita. Y todo esto recuerda que está elevado a la 1 medio. Ahí está. Integral de x. Ahora otra cosa más. Recuerda que seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1, ¿verdad? Y al despejar, 1 menos seno cuadrado te da coseno. Dicho de otra manera. Tienes el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Eso es igual a 1. Despejamos el coseno cuadrado de x. Y te queda que eso es 1 menos el seno cuadrado de x. Que es justamente lo que tengo aquí. Así que en vez de colocar ese 1 menos seno cuadrado de x, lo que colocaremos será simplemente seno cuadrado de x. Ahí está. Bueno, perdón, coseno. La emoción, chicos, la emoción. O sea, coseno cuadrado de x. Ahora sí. Ahora este exponente 1 medio que está fuera va a afectar a cada término de la integral. Así que al afectar, se va a cancelar con cada uno de los exponentes. Así que lo que te va a quedar es simplemente la integral de 1 menos el seno de x sobre el coseno de x. Ahí está. Así que de aquí te puedes dar cuenta de lo siguiente. Que ese coseno puede afectar a cada término que está en el numerador. Así que eso te queda de la siguiente manera. Primera integral, 1 sobre el coseno de x por de x. Segunda integral. Segunda integral será menos la integral de el seno de x sobre el coseno de x por de x. La primera integral, que es 1 sobre el coseno, eso es la secante, ¿verdad? Porque es su recíproco. Así que aquí será secante de x. Y la primera, pues ya tengo su fórmula de integración. Su fórmula de integración está acá arriba. Secante de u es igual a logaritmo natural de secante más tangente. Así que en vez de esto, colocamos igual a logaritmo natural de secante de x más la tangente de x. Y esto menos. Aquí, seno sobre coseno, eso es la tangente. Ahí está, tangente de x. Y la integral de tangente también está por el caso de resultado. Eso es logaritmo natural de secante. Así que aquí te queda menos logaritmo natural de secante de u. Bueno, perdón, de x. De x y esto más la constante de integración. De manera que esto sería ya el resultado de mi integral, si te das cuenta. Bien, entonces cualquier duda o sugerencia en los comentarios y nos vemos en un posterior video. Chau, chau.